Radio Show. Estamos de vuelta con más de Sin Filtro Radio Show a través de KQ 945. Sí, mucha vuelta. Dale. Yo creo que hablemos hoy de tu peor decepción sexual. Ay, Dios mío. Tu peor. Tu peor decepción sexual. Me pueden dejar de último, a mí no es verdad. Bueno, esto es tu peor. Comencemos con el decepcionado de las radios. ¿Ese Melvin de León? Yo no lo he mencionado. ¿Ese Melvin? Yo no lo he mencionado. ¿Y por qué estoy segura que es? Porque conozco sus historias. Ah, pero es Melvin de León. Antes de estar casado, básicamente. Todo lo que yo diga de Melvin, malo es antes de estar casado. ¿Cuál sería la pregunta? Tu peor decepción sexual. Tú sabes que la decepción sexual puede ser que cuando la chica se encuentra con el joven, el tamaño de su miembro. Sí. Puede ser algún tipo de olor no agradable. Puede ser la duración en el encuentro. Sí. Puede ser las expectativas que él creó. O sea, tu peor decepción sexual. Cuando te encontraste con esa persona ya en el plano íntimo y no llenó tu expectativa o algo te desagradó. Comenzamos con el decepcionado de las radios. Melvin de León. Tú sabes que muchas veces cuando tú ves a una mujer voluptuosa, una mujer voluptuosa, te llegan ciertos pensamientos. Sí. O sea, tú te haces mentales. Sí. Y cuando tú llegas al momento, al acto, con esa mujer, más dura que un blog. Sí. Me ha pasado. A eso es lo que le llaman un mal talco. Un mal talco. Yo he tenido muchas decepciones. Sí. Pero sí, muchas, muchas, muchas. Pero cuéntame esa cómo fue. Bueno, eh. Antes de estar casado, diciembre de antes de estar casado. Sí. Este programa va a ser. 1986. Este programa va a ser que nos dejemos todos. Espérate. Yo tengo un problema, que yo tengo como 20 años casado. Sí. Entonces cualquier historia que yo diga de que antes de estar casado va a ser increíble. Como yo, yo hice un cuento. Dale, dale, baby. Yo hice un cuento una vez y que yo salí con un amante. Ajá. Y que antes de tener mi novia y nos juntamos en Blue Mall. Ajá. Y Blue Mall. No, no, no. Te traicionó el subconsciente. Pasa a explicar, señor. Pasa a explicar. Señor decepcionado. Pasa a explicarme breve. Ajá. Era una hembra. Sí. Un cromo. Sí. Un cromo. Un. Sí, una mami. Llegó el momento de irnos al lugar de la intimidad. Sí. Cuando llegamos allá. Ajá. Para, para que tú entiendas el sistema. Sí. Yo hasta tuve que quitarle la ropa de tan dura que era ella. No relajes. O sea, hasta yo le tuve que quitarle la ropa. La tipa era así. Ella no hacía nada. Nada. Una, una, una mofia. Tu peor, tu peor, tu peor decepción sexual. Dime, Amelia. Mi peor decepción. Una de ellas. Este tema es tuyo. Tú te vas a desarrollar. Pero. Vamos a darle tiempo. Oye, ¿cómo que vamos? Uno a Melvin, uno a Amelia. Uno yo, uno a Amelia. Uno a Robert, uno a Amelia. Uno al público, uno a Amelia. Decepción sexual. Tu peor decepción sexual, Amelia. O tú puedes hacer un tofai. ¿Eh? Las peores cinco. Ok, ok. Bueno, me pasó una vez. Este tipo que siempre decía como que cuando me agarraba. Sí, sí. Que sí. Yo dije, bueno. Hay problema. Cuando este tipo me agarra, me va a dar la madre, me va a dejar chula. Sí. Sí. Ok. Llegamos. Cuando yo le doy sal. Ah, no, pero espérate. Es como tú quieras que yo. Es una no, porque nos mandaron que sonó feo de esta dama, que me habló muy feo ahí. Y yo he hablado contigo. Ok. No, por si acaso. Yo contigo no hablo. No hablo conmigo, no me importa. Por favor. Ok. Continúo. Ya, me, 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 me. Saco de concentración. Qué vaina. Toda la playa que esa mente se debe. Llegamos. Llegamos. Llegamos al sitio, unos traguitos, no sé qué. En su apartamento, obvio. ¿Cómo? Un traguito, una cosita. Me pongo en ropa interior y todo. Bueno, cuando estamos ahí. ¿Ahí dónde? El tipo no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Él no hizo nada. Duró muy poco. Pero tampoco dejó que yo lo hiciera. Porque cuando yo iba a ser, ¿ya? ¿En serio? Ya, en serio, jurado. Ay, madre. ¿En serio? Y yo dije, no, pues tú estás como así. Y yo dije, ¿y esa era la pena que tú me ibas a dar? Ay. ¿Y qué fue? Y él no te dijo, mami, te bañaste. Sí, sí, sí. Mami, te bañaste. Sí, sí, sí. Amelia, entonces, ni hiciste nada tú, ni hizo nada él. No, porque él de una vez resolvió. Está bien, pero se supone, mi amor, que luego hubo un espacio de tiempo para recuperarse. ¿Qué pasó en el segundo bravo? No, porque yo... Ay, que viene mi decepción. Ajá, el segundo bravo. Que fue uno y ya. ¿Y jamás? El tipo no... No, no se levantó. Ya, quedó listo. Porque si tú tenías que revisarte ahí. No, el problema de mí, el problema de él, mi amor. 4-7-2-4-4-4-9-4. 8-0-9-4-7-2-4-4-4-9-4. Y a los temas, señores. Tu peor decepción sexual. Dale, swing, tu peor decepción sexual. No, familia, yo quiero cambiar esa por otra, por lo que acabas de decir Amelia. Yo la quiero cambiar. Dale, vamos a ver. Te escuchamos. ¿Debería Amelia a revelar el nombre de con quién le pasó eso? No, pero no. ¡Sóqueme 8! Vamos al sonido a nadie. ¡Aló, buenas! ¡Sóqueme 8! ¡Saludos, chome! ¡Dale! ¡Dale! Oye, pero a mí me voy a saber algo parecido a lo de Melvin. Dale. Yo conocí una gera que era una máquina. La tímpa parece que estaba poeta. Tú estabas visitadilla, mojo, mojo, partí ese. Lo para mí es sofocado porque era un mujerón. Sí, sí, un cromo. Pero el tipo está ligado. Y la job es espléndido porque quería ligar. Y la tímpa decidió entregar. Profesor, la tímpa comenzó que parece que se tragó a Kaku 124, fue él. ¿Cómo así? Hablando, hablando. ¡Hablando! ¡Oye, esa vaina! ¡Está buena esa! ¡Está muy buena! ¡Buenas! Bueno, porque hable. Tu peor decepción sexual. Óyeme. Yo le digo, ve hablando, mami. Dale. Yo tenía 30 años. Ajá. Y una de 19 después de cuatro meses cayendo atrás. Ajá. Hermano, cuando tú pones un libro en la mesa, si tú no lo pones en una página, ¿qué pasa? Nada pasa. Nada pasa. Eso mismo pasó. Miércoles. Ay, Dios mío. Ahí ya le va. Uno se hace cosas. Gracias a la llamada, tú sabes que mi opinión no va a salir. Ni claro que no, pues yo te tengo guardado. Yo estoy esperando tu opinión. A los dos que no pueden pasar. Dale, líder. La peor mía fue que yo estaba en vestuario, cariciadera, chocolate, todo. Ajá. Yo tenía un cuento. Sí. Pongo la mano por la mitad del cuerpo. Cuando llego a llevado, me dice la señorita, me... Yo tengo la cosa esa. Ay, Dios mío. Tú estás oyendo eso. Ay, padre amado. Aló, buenas. Hay días malos. Aló. ¿Mi peor decisión sexual? Sí, dale, dale. Yo me levanté un tolete de hembra por una hembra del otro mundo. Y cuando nos vamos al lugar de los hechos, empezaron esos debates a chocar. Bla, 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 bla. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Aló, buenas. Baje el volumen de radio, por favor. Hello. Ya lo bajé. Ay, gracias. Corazón, tu peor decepción sexual. Hello. Y era tan malo. Yo le dije, baja el radio y ella se rotó. Aló, buenas. Así es, te parece. Buenas tardes, equipo. Saludos, caballero. Que comparte con nosotros tu peor decepción sexual. Ay, Melvin, Melvin. Cuando estamos en el sitio, Melvin, la muchacha empieza a llorar por el exnovio. ¡A mí me pasó eso! ¡A mí me pasó eso! ¡Esa cita buena! ¡A mí me pasó eso! ¡Narra, Meli, narra! ¡Narra de una vez! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ven! ¡Rubel, oye esto! ¡Oye esto, Rubel! Rubel, ven, suelta el celular. ¡Oye esto! Una vez, en mis andanzas de hace muchos años, un coro, un panamillo y el amigo que llamó, que sacamos ayer por la llamada aquí. Tú de desacapado. Nos fuimos para Juan Dolio, para el albatro. Nosotros llegábamos allá y decíamos, no, esto es el intercambio de Sábado de Corporal. Hace mucho que crees. Y nos daban habitación. Te protegiste ahí. ¡Es un tigre! ¡Es un tigre! ¡Algo, cole! Y Rafito nos quería matar y nos daban habitación y entrábamos. Y la del amigo que llamó, que llamó aquí anoche, del bar. ¡Qué O'Bandi! ¡O'Bandi! Ese bandido. La tipa, cuando O'Bandi creía que se le iba a comer con flores, la tipa se puso en una esquina, daba gritos por el marido. ¡Por el marido! ¡Por el marido! ¡Ay, señores! Eso tiene que ser duro. O'Bandi se quilló y vino en un taxi de Juan Dolio para acá. O'Bandi vive quillado también. O'Bandi es el guillen. Y la mujer tiene culpa de que O'Bandi no guste, porque nadie gusta menos que O'Bandi. ¡Ey, espérate! Hemos salido en coro. ¿Y quién era el ex marido? ¿Quién? ¡Edward Familias! ¡Aló, güey! ¡Es verdad! ¡Oh, chaval! ¡Porque es un matador! No, fue, fue... ¡Ey, esto fue un saludo! ¡Fue un saludo! ¡Venga, capro! ¿Y tu opinión? ¿Para cuándo? ¡Para cuándo! ¡Esto es hombre de eso! ¡Fue para cuándalo! Y Edward, si no está mejor montada que él, él no le hace coro. ¿Qué? Edward, tú calificas por eso un chingo. ¡Aló, güey! ¡Aló! ¡Aló! Y reparte, consigue para uno también. Dale, líder. Puedo decirle a Mara, la excepción de un amigo que yo vi, que lo viví. ¡Dale, dale! Dale, protéjelo. El pobre no sabía. Y él está oyendo el programa, y no quisiera decirlo, ¿no? ¡Dale, muchachos! ¡Va a tumbar el ritmo este programa! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Una manera que va a mí! ¡La mila! ¡Aló! ¡Fue Jochi! ¡Fue Jochi Sando que te mandó! ¡Aló! ¡Es Jochi que está asustado que te mandó para acá a tumbar el ritmo! ¡Dale! ¡Ay, una mujer! Corazón, tu peor decepción sexual. ¡Sexual! ¡Aló! Mi amor, tu peor decepción sexual. Dios mío, ayú. ¡Ay! ¿Y si te digo que la mía fue recién? ¡Dale, tírala! ¡Tírala, tírala! No sé. Pero déjame trancarme, que el hijo mío me oye esto. ¡Oye! ¡Dale, manéjalo! ¡Manéjalo! ¡Vamos a darle tiempo! ¡Dale, dale! ¡Desarrollate! ¡Desarrollate! No, no, no. Lo mío fue muy reciente. Yo tengo a mi esposo. Ajá. Yo era el pobre un poco flojo. Ajá. A ver, me resuelven todos los materiales, pero no en el... En el... Tú sabes. Y nada, yo tengo un chamaquito que trabaja aquí mismo. Ajá. Uno de 20. Y yo dije, bueno, este me va a dar mi pela. Ajá. Yo lo voy a dar todo. Ajá. Y nada, y nada. Y tengo una semana atrás del líder. Ajá. Cuando llamo al chamaquito, ahorita va temprano, que estamos en la acción, pues nada más lo entró y lo sacó. ¿Y qué fue? Yo dije, no, así no. Una pregunta. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 35. Ah, porque no es joven. ¿Y él? ¿Y él 20, verdad? ¿Y él 20? ¿Pero consigue este uno de 33? Sí, porque... Sí, que lo entró y lo sacó y qué fue. Seguían violando. ¡Pelea en tu peso! Oye, ahora... Seguimos conversando con el público. ¡Aló, buenas! Escríbeme privado por una vaina. Yo, dueño, tú tienes que dijiste 33, Gerard. ¿Eh? ¿El Gerard tiene 33? Gerard, pero tú tienes 33. Sí, yo soy de 1986, vamos. Seguimos conversando con el público. Dale, dale, dale. Familia, la mía fue una de las mejores. Dale, dale, tírala. Cuidado. Ella me había dicho que era una maestra a nivel oral. Ah. Y salió. Dijo que no. Que era mentira. Ajá. ¿Sabes lo que yo hice, verdad? ¿Qué hiciste? Yo también te hablo en mentira. Me voy. ¿Y se quitó? Yo no entendí. No, ya, no, no, se quitó, se quitó. La próxima llamada, estamos aquí en Sin Filtro tratando, va a cubrir, tratando el tema, tratando el tema. La radio es repentina. Vamos por ver acá. Saludos, buenas. Le cogí todo el otro guajo y fue. Saludos. Aquí nadie va a matar tema. Tu peor decepción sexual. Mire, a mí esta pena me da recordarlo. Dale, dilo. Fibirica. Dos meses atrás de esa tipa. No voy a mencionar nombre porque yo seguía te escuchando. El tiempo que estábamos allá en el lugar de los hechos, la tipa comienza a recordar el ex, que es un tío que se murió hace dos años. Todo lo que sea para llorar, la tipa me va recordando ahí. Y yo encuadre, ella encuadre, llevándole una terapia psicológica. Ahora, lo que pasa también es que muchas veces, cuando hay seres humanos, cuando consume mucho alcohol, le das con nostalgia y melancolía, y entonces retraen, recuerdan. Dino la tuya, Robert. Robert, la tuya ahora. Pero perdón, ya lo voy a decir. Y era como planteó el tema, no se puede salir del tema. No. Usted tiene que decir aquí, cuál ha sido su peor decepción sexual. Sí, él no ha dicho. Mira, mi peor decepción sexual fue una chica que cuando nos encontramos en el acto sexual, cuando yo, por la confianza que tenía, quise también hacerle ser choral a la chica. Ajá. Sí, tú sabes que yo soy de ahí, ¿verdad? Un bandidito, sí. Un bandidito. Un dañadito. Un bigotico raro. Exacto. Entonces, cuando yo me acerqué, yo tenía un bigotico, pero ella tenía el bigote de Ocal de León. Eso no está. Parece, como que ella... Bigote no. Yo le llamamos la pregunta, ¿tu vagina se va a hacer trenza? Mami, ¿tu vagina se va a hacer trenza? Le pregunté. Dijo, no, es que eso es normal. No, porque ella seguía el bigote, después me contó. Vamos a tomar llamadas. Ari, ¿tú vas a decir una vaina a ti? No, 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 nunca bigote, ya va. ¡A la buena! ¡Tien, tien, tien, tien! Oye, bienvenido grande, el bigote que canta. ¡A la buena! Buenas. Dale, tu peor decepción sexual. Oye, Gerard, por lo menos un cerquillito, ¿verdad? Sí, un cerquillito. Ok, oye, esta. Dale. La muchacha que llamó ahorita, 30, 30, 30, 20. Sí, sí. La novia mía. Sí, la de 30, sale. Ok, 30, 20, que le dé verbo a la palabra 20, y eso fue lo que le pasó a él. ¡Ey! Muy fino, Robert, el tipo. Sí, pero... La palabra 20. Sí, 20. Que no te quede, 20. ¡A la buena! ¡Tú, hombre! ¡Tú, hombre! Dale, papá, tu peor decepción. ¿Para qué me dé? Yo salí con mi tipa, ¿verdad? Ajá. Salimos, le di su cenita. Sí. Le bañita bien, ¿verdad? Estás enamorado. Ajá. Entonces la llevé hasta, tú sabes, el curso de locución. Ajá. Me vomito arriba. ¡Espera! ¡Ay! Ay, hola, Alberto Rivera. Ok. La tuya, Robert, para cerrar. Me dice por aquí una oyente. No, 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 la tuya. La tuya. La tuya. No, 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 la tuya. Me dice una oyente llamada Pamela. Mi peor decepción fue que yo pensé que me iba a encontrar con un pepino y lo que apareció fue una velita. Oh. Mi peor decepción. Dale. Oye, esta. Y tú se ha tenido mucha. Sale, sale, uno sale con la dama, a la dama le da hambre, vuelve y le da hambre. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú quieres comer tanto? Ok. ¿Y por qué hay que grabarme y ponerme un like? ¿Qué es para que me lleve que me trajo? Dale. Dale, gírala. Aquí no vamos a dejar todo. ¿Qué es lo que tú quieres comer? Ay, yo quiero comer tal cosa. Perfecto, no hay problema. Oh, pues después le dio hambre otra vez. No sé en la calle. Ajá. No hay problema. Sí. Mira, entonces pide unos platos extraños. Porque vete a los seguros y pide pollo. Ah, ok. ¿Qué pasa? Señores, estoy fuerte. Lo que pidió fue tan extraño que le cayó muy mal estomacalmente. ¿Sorprendió el tómago? Ok. ¿Sorprendió el tómago? Llegamos al acto. Cuando llegamos al acto. Eh, eh, un segundito, vamos a ir para el baño. ¿Sí, oye? Entra al baño. Veo que se está tomando como más tiempo de lo normal. Al, 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 al. Y yo, algo no me está cuadrado. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Voy, yo digo, qué es lo que es, qué es lo que es. Segundito, espérate. Hay problema. Estaba, estaba pujándonos y no la pariendo. ¿Qué es lo que pasa? Ok, está bien ¿Qué es lo que es? Dame otro segundito Me dijo, mira Yo te voy a decir la verdad Este inoboro no sirve O sea, él evacuó Y él no trabajaba